El reencuentro de Messi y Cristiano Ronaldo en Arabia nos ha dejado varias imágenes que han pasado desapercibidas en la transmisión en directo. Ayer veíamos el saludo de Cristiano y Messi en el vestuario y un día después los protagonistas siguen recordando lo que ha sido su reencuentro publicando en sus redes sociales. Cristiano subía imágenes del encuentro y en una de esas fotos estaba la del saludo con Leo Messi. El portugués ponía en la descripción muy feliz de estar de vuelta en el campo y es bueno ver algunos viejos amigos. Un mensaje que sin duda demuestra el respeto que existe entre los dos protagonistas de esta brutal historia. Asimismo Messi no se quedó atrás, en sus historias de Instagram compartió el saludo que tuvo en el vestuario con Cristiano. Respeto y admiración es lo que hay a pesar de la rivalidad que tuvieron por tantos años. Además de Messi, Cristiano también estuvieron los momentos de CR7 con Mbappé. El francés antes del segundo tiempo veía como le quedó el pómulo a Cristiano tras el tremendo golpe que recibió por parte de Navas en el penal. Con risas y bromas Mbappé tocaba el rostro de Cristiano, un momento divertido entre el ídolo y su admirador más ferviente en la niñez. Asimismo Mbappé también tuvo un momento destacado, al ser el capitán del PSG en este encuentro le quisieron entregar la copa a él, pero su reacción fue grande, inmediatamente dijo que no y apuntó a Marquinhos que él iba a ser el encargado de alzar el trofeo. Si bien era una copa de un amistoso, pero su gesto ha dicho mucho, reconociendo a los grandes de club sin importar la cinta. El evento fue completo con copa y medallas de oro. Justamente al momento de las medallas también hubo un pequeño detalle. Al que vemos ahí entregando las medallas es Turki Alsheikh, es un multimillonario árabe dueño de la Almería y el promotor de este amistoso. El detalle es que a todos les entrega la medalla y les da la mano, a todos menos a uno. Con Messi fue diferente, ve que es Messi, primero le da un abrazo y daisí la medalla.